El Comité de Gestión de la Calidad, otorga el reconocimiento al Servicio Nacional y Adiestramiento de Trabajo e Industria, CENATI. Recibe el reconocimiento, Jorge Castro León, Subdirector Nacional de CENATI. También, el señor Julio Valdés Moyano, Jefe del Sistema Integrado de Gestión de CENATI. CENATI ha recertificado en la Trinorma ISO 9001-2008, ISO 9001-2004 y ISO 18001-2007 y aplicado al diseño de programas y cursos para la formación profesional, formación y capacitación profesional, ensayos textiles. Aplausos. 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 Gracias por ver el video.